Fiesta 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 Rojo y blanco Fiesta Fiesta Blanco y rojo Fiesta Rojo y blanco, colores de la fiesta Días calurosos y chicas frescas Tíos como toros buscando fresca Que tienes de todo, sapos y princesas Da igual que reque pescao Porque acabarás tocao Da igual que limo, choque champán Porque acabarás tirado Es el blanco y el rojo Es la fiesta Es el rojo y el blanco Es la fiesta Es el blanco y el rojo Es la fiesta Es el rojo y el blanco Es la fiesta No sé dónde vengas sino dónde acabarás Este es el reino de los cigos y el rey la farra sin más Aquí puede que te pisen aunque lleves chanclas Vente con tus pintas, enví novelitas Ven, ven Con barbas a los Hemingway Guay, guay Ay Ven, ven Con el corazón grande como a Miguel Endurain Fiesta Ya estamos a siete Y el tiempo se escapa Se va por el retrete Y luego no se atrapa Esto está petado Encajamos como un Tetris Estamos charlaos Que venga más ladies El pañuelo al cuello Los chicos en los sueños Vamos al cuello Vamos al cuello Es el blanco y el rojo Es la fiesta Es el rojo y el blanco Es la fiesta Es el blanco y el rojo Es la fiesta Es el rojo y el blanco Es la fiesta Ven a disfrutar lo lindo Da igual cual sea tu estilo No importa Bota de vino O de un periño No Primo Báilale a la chat Y da igual como vas vestido No importa si eres punky O de Luis Vuitton No Esto es San Fermín La cuella sin fin Desde el más pimpín Hasta el mayor quimpín Aquí todos somos Queens and Kings Desde Pamplona hasta Pekín Llámame en Fermín Aquí no estamos todos Incluida tú Es día 14 Despierta de mí Un beso de pulga O de llave de Cunzón Es el blanco y el rojo Es la fiesta Es el rojo y el blanco Es la fiesta Es el blanco y el rojo Es la fiesta Es el rojo y el blanco Es la fiesta Es la fiesta